La Asociación de Ferreteros del Cibao niega que hay escasez de materiales de construcción, como denunció la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas de aquí del Cibao, sino que lo que ha existido son retrasos en los pedidos para suplirlos. Así lo expresa Prisciliano Núñez, quien detalla que son pocos los materiales que han aumentado de precio y que las ventas están bajas, eso sí, que están bajas. ¿Qué pasó? En cuanto a los precios de los materiales de construcción, pues algunos han bajado un poquito, como es la madera, porque se está produciendo mucha madera aquí hoy. Y los otros se han mantenido más o menos igual en cuanto a cemento y agregado se refiere. ¿Y cuáles han escaseado en el mercado? Lo que más se ha escaseado, diríamos, es algunas cosas que son complementarias, por ejemplo, como la Junta para la Construcción, se llama, también se han escaseado también, algunos materiales como los plegos, algunos, no todos. Y así, también, quería decirle que también las varillas, sí, se llaman dentro de Nalz, Nalz.